Sábado de la semana 26 del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 17 al 24 En aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús Señor hasta los demonios se nos someten a tu nombre Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo Y nada les podrá hacer daño Pero no se alegren de que los demonios se les sometan Alegrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo En aquella misma hora Jesús se llenó de jubilo en el Espíritu Santo y exclamó Yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos Y se las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre Ni quien es el Padre sino el Hijo De aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Volviéndose a su discípulo les dijo aparte Dichoso los ojos que ven lo que ustedes ven Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los discípulos regresaron llenos de alegría Porque su éxito representa la victoria sobre la fuerza del mal Que mantienen atado a la humanidad Es la derrota de Satanás que ha sido derrotado y pierde su poder sobre los hombres Esto se traduce en el hecho de que son capaces de vencer el mal del mundo Ellos son dichosos porque están experimentando Aquella plenitud mesiánica Que los viejos profetas y los reyes de Israel habían anhelado Pero mientras los discípulos trabajaban en los pueblos y aldeas Jesús estaba en oración y veía lo invisible Había visto como Satanás caía del cielo Como un rayo Una manera simbólica de decir que la misión realizada por él mismo Y por sus enviados van arrebatando poder a las fuerzas del mal Lo que a Jesús le interesaba no eran los éxitos de sus discípulos Sino la liberación de los que sufrían las enfermedades Que entonces se atribuían al demonio Lo importante no está en el éxito que han tenido en la misión O en el reconocimiento que les ha hecho a la gente O en las acciones contra el mal que han podido desarrollar Lo más importante y por la cual ellos deben alegrarse Es porque ahora son ciudadanos Cuyos nombres están escritos en el reino de Dios Es decir, pertenecen al reino de los cielos El hombre antes de la llegada de Cristo Estaba sometido a los poderes del maligno Ahora con Jesús y sus discípulos Han recibido el poder de liberar las fuerzas del maligno En nuestra tierra Después expresa Jesús su alegría Porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos Se lo distes a conocer a la gente sencilla Solo los pequeños, los humildes y sencillos Que no tienen la pretensión de condicionar a Dios Ni exigirle que actúen según las intereses personales o de grupo Están capacitados para captar y entender la excepcionalidad del tiempo mesiénico Y de aceptar que en Jesús Dios está siendo presente Esto llena de gozo a Jesús Y por eso exterioriza su alegría A través de estas palabras de la alabanza al Padre Y si continuamos diariamente leyendo y profundizando en el mensaje de Jesús Esto traerá para nuestra vida muchas gracias y bendiciones Nuestra vida y la de nuestra familia se enriquecerán enormemente Debemos darle gracias a Dios por conocer y experimentar su amor Por mostrar todo lo que Dios hace día con día en nuestra vida Por la riqueza de la fe De la salvación que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús Gracias porque nuestros nombres están escritos en el cielo Por haber sido llamados a colaborar en el bien de los demás Compartir de Dios es hoy una necesidad Es el mandato de Jesús Pero hablar de Dios brota de nuestra experiencia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones